Hemos movilizado desde el Ministerio 1,3 millones de euros y desde la Confederación Geográfica del Júcar 1,2 millones de euros para hacer obras de emergencia en las zonas de dominio público hidráulico afectadas por los dos incendios. ¿Qué consiste en estas actuaciones? Pues básicamente en distintos tipos de obra. La primera es eliminar todas aquellas especies de porte arbóreo que hayan quedado calcinadas y por lo tanto o bien hayan caído sobre el río o bien estén a punto de caer. Las eliminamos para evitar obstáculos que se puedan producir tapones en las distintas obras, puentes, badenes que pueda haber aguas abajo. Por otra parte también cuando se produce un incendio desaparece toda la cobertura vegetal y por lo tanto si luego vienen riadas o vienen lluvias se puede producir un arrastre de todos los sedimentos quedando totalmente infértil el terreno. Entonces lo que hacemos es con troncos que han caído los aprovechamos para utilizar unas fajinas eso son como una especie de represas y luego por otra parte los incendios también afectan a la calidad de las aguas y entonces eso no es una obra propiamente dicha pero lo que estamos haciendo es una medición no en continuo pero con una frecuencia bastante elevada tanto de las aguas superficiales como de las aguas subterráneas para ver si pudiera haber algún tipo de afección por la ceniza básicamente. Acceder con maquinaria pesada nos ha supuesto mucha complicación entonces hemos preferido trabajar con cuadrillas de una forma más manual de forma que podemos ir trabajando árbol a árbol y viendo si es necesario cortar el árbol por completo o hacer una poda selectiva de forma que permitamos supervivencia. Es un trabajo prácticamente de artesanía donde lo que hacen es primero hacen caer si no ha caído ya el tronco y después lo van despedazando a unos trozos manejables. ¿Por qué? Porque lo que hemos entendido es que también había que poner en valor o por lo menos poder valorizar todos los residuos que se generaban de la obra. ¿Qué quiere decir esto? Pues básicamente con ese tamaño manejable de los troncos los estamos depositando en una campa para que todos los vecinos de la zona puedan aprovechar esa madera para calentar sus casas este invierno. Obviamente para los vecinos siempre que hay un incendio es un drama eso nadie lo pone en duda y no hay más que ver el entorno que ha quedado totalmente negro, calcinado, lleno de ceniza. Punto número uno. Punto número dos, lo que estamos intentando es en la medida de lo posible revalorizar el entorno. ¿Por qué? Porque los vecinos dentro de lo que es el drama, repito, pues están valorando el río. Es decir, es un río que hasta hace poco no se veía ahora con el incendio se está viendo el río por lo tanto lo que se trata es de no perder eso. Es decir, que no crezcan especies invasoras y poder plantar vegetación autóctona de ribera para ya de una vez poner en valor toda esta zona del río Palancia. No nos tenemos que olvidar que aguas arriba de esta zona quemada es una reserva natural fluvial recién nombrada hace poco por el Consejo de Ministros. Por lo tanto, todo lo que sea este entorno es preciso ponerlo en valor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!